¡Hola a todos! Este es un método sencillo para la limpieza del lavavajillas. Es una limpieza que no la podemos realizar asiduamente, sino que podemos realizarla una vez cada seis meses o un año. Pues nada, dejamos la máquina completamente vacía, retiramos el filtro para que lo que se vaya removiendo no quede atascado en el mismo, y luego seleccionamos la máxima temperatura a la que puede funcionar la máquina y iniciamos el lavado. En el momento que inicie, al cabo de unos segundos de haber iniciado, haber empezado a girar, añadiremos un vaso de lejía. Damos Start a la máquina, esperamos que la misma inicie, y ya digo, en el momento que haya iniciado el lavado, ya que como vimos, lo primero que realiza es un vaciado de agua, cuando empiece a cargar agua, añadiremos el vaso de lejía. Ahí ya ha realizado el vaciado, ahora ha iniciado la carga de agua, por lo tanto, abrimos, aplicamos la lejía y dejamos que el lavavajillas realice su proceso de lavado. Con esto conseguiremos que la máquina quede completamente limpia, y ya digo, es un método que podemos utilizar, pero que no se puede abusar del mismo, ya que puede llegar a desgastar en exceso la parte interior de la máquina, las gomas y los rodamientos, por ejemplo, de la bomba de recirculación. Es un método de limpieza muy efectivo, pero sin abusar del mismo. Bueno, pues nada, luego ya veremos cómo ha quedado la limpieza. Una vez ya finalizado el lavado, el interior ha quedado totalmente limpio, e incluso una serie de manchas oscuras que había en la parte inferior, central, han quedado eliminadas. Por lo tanto, la porquería y, sobre todo, grasa que pudiéramos tener acumulada, ha quedado minimizada o eliminada en gran medida. Pues nada, espero que el pequeño consejo os sirva de ayuda, ya digo, no abuséis de él. Se puede aplicar cada 4 o 5 meses, 6 meses, o una o dos veces al año, no más, porque desgasta bastante la parte interior, pero la mantiene muy limpia. Un saludo y que seguís visitando los vídeos, repara tú mismo. Gracias. 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 Gracias.